Ejecutar el 98% de los recursos destinados a caminos fue uno de los logros que destacó el alcalde de Pérez Celedón durante la rendición de cuentas de la Junta Vial Cantonal, que se realizó este viernes en San Isidro del General. El presupuesto ordinario 2019 fue de 4.009 millones de colones 312.225. El presupuesto extraordinario número 1, 48.657.397 colones. Presupuesto extraordinario 2, 6.364.852 colones. De todo esto se ejecutó 4.011.199.522 colones, además de un 100% de ejecución del crédito IFAM 2019, que fue de 2.026 millones de colones. La distribución de los recursos totales para el periodo 2019 fue así. La operación de la unidad técnica 1.399.751.196 colones. La compra de equipo 315.645.741 colones. Bacheo mecanizado 755.703.351 colones. El sistema de drenaje y puentes poco más de 227 millones de colones. La conservación y mejoramiento de superficies de ruedo 1.276.239.016 colones. Y a Ceras 81.14, 89.988.066 colones. Para un total de 4.064.334.474 colones. Esa gestión 2019 en gestión vial se resume en una ejecución de un 98.69, muy por encima de los niveles de municipalidad, de gobierno central, donde usualmente la ejecución presupuestaria es de un 70 a lo mucho un 80% y en donde específicamente estos recursos disponibles para gestión vial pues los estamos ejecutando prácticamente en forma completa. Durante el año anterior se realizaron seis sistemas de drenaje, 15 cementados y 15 asfaltados en el Valle del General, con recursos propios, IFAM y dos contrapartidas de Dinadeco. Lo importante es saber de que uno de los componentes principales presupuestarios de nuestra municipalidad es el dinero que nos ingresa producto del impuesto a los combustibles. O sea, nosotros andamos en poco más de 4.000 millones de colones que se tienen que ser invertidos específicamente en caminos. Más operaciones extraordinarias, crediticias que realizamos que tienen que ver con el crédito IFAM, en donde en el ejercicio económico 2019 tenemos 4.000 millones de colones más 2.000, poco más de 2.000 millones de colones para ejecutar en caminos. En la municipalidad ven importante el porcentaje de ejecución ante los ojos de entes de control. Eso también nos da una garantía de que ante el gobierno central anti-hacienda no vamos a tener problemas que en su momento con el tema regla fiscal y todas estas directrices fiscales nos vayan a restar recursos en esta línea vial. En esta rendición de cuentas estuvieron representantes de las comunidades de Pérez Celedón y ciudadanía en general.